Bim bam bum, bim bam bum, es el nuevo compás, que los negros van bailando en la compása. Bim bam bum, bim bam bum, la mulatona Merced, arrollando va detrás de la compása. Ya no quieren cumbanchar las negritas del solar, sino tocan al compás, de ese ritmo así, suénalo, báilalo, gózalo. Bim bam bum, bim bam bum, que sabrosito está, es de paso arrollador de la compása. Bim bam bum, bim bam bum, es el nuevo compás. Bim bam bum, bim bam bum, es el nuevo compása, que los negros van bailando en la compása. Bim bam bum, bim bam bum, la mulatona Merced, arrollando va detrás de la compása. Ya no quieren cumbanchar las negritas del solar, sino tocan al compás, de ese ritmo así, suénalo, báilalo, gózalo. Bim bam bum, bim bam bum, que sabrosito está, es de paso arrollador de la compása. Bim bam bum, bim bam bum, que sabrosito está, es de paso arrollador de la compása. Bim bam bum, bim bam bum, es el nuevo compása, que los negros van bailando en la compása. Ya no quieren cumbanchar las negritas del solar, sino tocan al compás, de ese ritmo así, suénalo, báilalo, gózalo. Bim bam bum, bim bam bum, que sabrosito está, es de paso arrollador de la compása. Bim bam bum, bim bam bum, que sabrosito está, es de paso arrollador de la compása.